En la acera los vi Y eran las diez de la mañana Seguramente se acostaron tarde Los tres dormían juntitos La luz roja cambió Lleva en un bus este arrancó Nada podía hacer Nada podías hacer Me lo aseguras Como serán sus sueños Pregunta mi conciencia Ya estoy más lejos Y aún puedo ver Sus pies pequeños Sucios y descalzos Eran tres angelitos Que en la acera y sin abrigo dormían Muchos pasamos por su lado Sin ayudarlos y sin mirarlos Como serán sus sueños Nada podías hacer Todavía me sigo preguntando Ya no los veo Ya no los veo Pero sus pies están allí Pequeños, sucios y descalzos Eran tres angelitos Que en la acera Sin abrigo dormían Como serán sus sueños Como serán tus sueños Nada podías hacer Nada podías hacer Todavía me sigo preguntando Sin abrigo Cadena ¡Me Sparken! ¡Me삼se нужно! Espieras